Para eso me gustaban Otro bull Vamos 6-1 Niños Niños Van a romper un vidrio Una maceta Solo estamos jugando Bien, tenemos a los niños jugando acá, pero antes de seguir con esto Ya saben que tengo que seguir las políticas de Youtube Cualquier cosa que no pueda mostrar Voy a estar censurando, bien, para que no me pongan Logo amarillo y puedan monetizar el video Porque ya saben que cuando salen menores Hay que tener cuidado, aunque esto sea actuado Cualquier cosa censuraré, bien, continuamos con esto Luisita En lugar de estar en tu casa Con tu mamá ayudándole al quehacer No andas con estos vagos Pues me gusta el fútbol El fútbol no es para las niñas Ese pensamiento de Mier Por no decir la palabra bien Porque no la puedo decir por las políticas No me parece bien, me parece un poco machista la señora El fútbol no es solo para varones De hecho, hoy en pleno siglo XXII En 2022 que estamos Se ven muchas mujeres, bien Y hay equipo de fútbol de mujeres Entonces no sé qué idiota se está hablando esta tipa Quítese Estorbe Luisa Espérate, ahí viene tu papá Ay, gracias, gracias, gracias Yo no sé por qué la ayudas Porque es una de las mejores del equipo ¿Y para qué quieres que su papá se ponga fiera Y no la deje jugar con nosotros? Ya sabes Oye, ahora, ¿por qué corres, mi amor? Mi papá me viene persiguiendo ¿Cómo? Mi amor Ya llegué, mi amorcito Llegaste temprano Llegué temprano Lo que pasa es que me cancelé una chambita Y dije, bueno, voy a chamisque de casa En la casa Y se ve que me llevo mi uniforme para la cascadita Ah, perfecto, ya te lo lavé ¿Y qué? Ay, qué bonita, mi princesa Uy, pero con esos tenis otra vez A ver, ¿cuántas quesadillas quieres? Ahora sí no ando Ay, no me gusta este tipo Tiene pinta de ser muy machista Ya le andan mirando los tenis ¿Por qué la hija corre? Porque no la permite jugar al fútbol O sea, para mí Que sigan con esos pensamientos de porquería En pleno 2022 Realmente me parece patético, ¿no? O sea, dale Mucha hambre Además no quiero estar pesado para el partido ¿Vas? ¿Me siente? Ah ¿Pero qué? Obviamente Si no tuvieran queso No serían quesadillas Estas filosofías antichilangas No, porque Adelantemos de esta parte Bien, que no dicen nada interesante Vámonos acá Cuando la nena esté con la madre Fútbol Hoy casi me cacha Pues es que si tu papá se entera Seguramente le va a dar algo ¿Por qué? No tiene nada de malo A él le gusta un buen el fútbol Ay, mi amor Es que se supone que las niñas No juegan ese tipo de deportes Sí lo juegan Y no tiene nada de malo Bien, de hecho No es que tal deporte O tal cosa es para nena Tal cosa es para marones Yo cuando era chico Jugaba las muñecas Bien Bueno, ahora salí gay Pero de igual manera Pienso que nada tiene que ver ¿Ok? De hecho Me parece muy machista Todo lo que hice Y no tiene nada que ver Por ejemplo Que uno sea gay Porque juega a las muñecas O porque juega una cosa Y otra He visto muchos hombres Que son heteros Por ejemplo Que juegan a juegos de niñas Entre comillas Que niña Tiene nada que ver O sea, no hay Ni cosas para mujeres Ni cosas para hombres Bien Podemos hacer algunas excepciones En algunos casos Pero para mí Estas clases de cosas Que están pasando en este capítulo Realmente me parece patético Bien Que ya salgan con esos comentarios Machistas ¿Cómo no? Si estás en... Exacto Juegan entre mujeres Yo jugaría con las niñas De la vecindad Pero no les gusta ¿Ves? Eso mismo diría tu papá Pero tú si me dejas Bueno Porque yo no tengo problema Con que juegues Mi amor ¿Eh? Pero no quiero hacer Que tu papá se enoje Él trabaja mucho Para que no dar preocupaciones No es que de mamá Lo que tú digas Ay, qué hermosa Oye ¿Quieres una malteada Con el chocolate? ¡Sí! ¿Quieres mamá? ¿Sí? ¡Sí! Bien vámonos a cuando Esté tomando la malteada Acá ¿Qué está haciendo ese señor? Él está preparando pastes ¿Qué? Hay unos listos ¿Quieres un pastel? ¿Pero por qué cocinas así, hombre? Ay, mi hija No seas metiche Bueno, porque Tiene que ver Que tiene que ver Que ese hombre Puede cocinar Que cocinar No tiene género, mi amor ¿Ahí? ¿Y qué es? Que no es algo Que solamente hacen las mujeres Ajá Porque como dice el dicho Dios nos libre De estudiantes De un solo libro Hombres y mujeres Somos iguales Y podemos hacer Las mismas cosas ¿Ya viste, mamá? Usted Que hoy te está de vacaciones Y tiene mucho tiempo libre Y es bien preguntona No, no Ni se apure Al contrario Qué bueno Que tiene la curiosidad Y también Que podemos ayudarle A resolverla Gracias Entonces, ¿qué? Luisa ¿Te animas a probar Uno de mis pasteles? ¿Quién va a probar Los pasteles? Pero vamos a ver acá Que están jugando al fútbol Esta gente grande Pero mira La neta mejor Para qué te pasa Que es buena Para las patadas, ¿no? ¿De qué hablas? Que juega muy bien fútbol No, no juega bien fútbol No juega fútbol No es una machurrita ¿Qué te pasa? Es una machurrita, ¿bien? O sea, qué palabra De mierda Ay, no puedo decir grosería Pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, este es el padre Juega al fútbol Y vean por qué la hija Juega al fútbol O sea, el padre es orgullo En vez de estar orgullosa De su hija Que quiere seguir El camino del padre Porque hay fútbol para mujeres Realmente se pone estúpido Hay que escuchar idioteces Que están diciendo En este capítulo Y después me dicen Ay, David, no te pongas así Que es actuación Yo me tomo los capítulos Como si fuese real Lo que pasa Por eso muchas veces me enojo Y realmente es patético Todo lo que he escuchado hasta ahora Lo único que he escuchado decente Es a la nena dos por tres Decir que el fútbol, por ejemplo No tiene género Y los del dicho, ¿ven? Demás Todos son un par de ignorantes Hasta la madre tiene un poco de pinta Mira, yo nada más te paso al costo Lo que oigo decir a mi hijo Mario Claro Bájale, bájale Yo no tengo la culpa De que tú no sepas Lo que hace tu hija Cuando no estás en casa ¿Saben qué? Mejor bájenle a los tacos Para darles batalla A estos metros Quien se ha enterado Que la hija juega al fútbol Vamos a ver qué va a hacer Cuando llegue a la casa No, no, no Para nada Y llevo un rato acá, ¿eh? Le voy a pedir un favor Doña Lucía Si ve a mi hija Que anda de machorrita Avíseme ¿Ok? ¿De machorrita? ¿Y esa palabra existe? Nunca la había escuchado Capaz que una palabra Que la usan en México Yo, Uruguay No la he escuchado Nomás avíseme Por favor, ya ¡Shh! ¿Cómo vas, mi amor? ¿Bien? Bien, mamá ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Ganaron? No, no ganamos Hola, papá ¿Qué pasa, mi vida? Y ya entendí también Que de nosotros tres Solamente hay un estúpido Que no sabía Que su hija anda de machorra Oye, ya párale, Ramón ¿Por qué andas jugando fútbol Con el chamacos? Yo solo ¿Tú solo? ¿Qué? Ramón Por favor Está chiquita ¿Qué no ves? Además, nada más No importa, no importa No quiero que mi hija Ande ahí pateando pelotas Si andas de machorra ¿Por qué no puede patear pelota? Y no es machorra Bien Simplemente Juega al fútbol Y ya está No le tienes que decir machorra Sí, cuántas mujeres Lo hacen a eso Pero tú juegas fútbol Y eres bien bueno Yo soy hombre Yo soy hombre Y además soy adulto Con los de la seco Pero eso es Aparte soy adulto Se pone en plan En que hay Porque soy adulto Y esto y lo otro Como si el ser adulto Tuviera algo que ver Realmente patético El señor No eres de estudiante De un solo libro Imagínense que a ustedes Por ser hombres Les dijeran Bailar Cantar Ni utilizar ropa rosa Rupa rosa Jamás Perdón por mi amigo Es un viejito Con cuerpo de niño Aquí está temor Muchas gracias La ropa rosa O no No tiene nada que ver De hecho hay mucha ropa rosada Que la usan los hombres Me acuerdo hace como Tres o cuatro años atrás Que empezaron a usar Los varones Remeras rosadas Bien Y les quedaban bien Yo no puedo creer Que hace unos años atrás Realmente existía todo esto Porque ustedes dirán Ay David Lo que pasa en el capítulo Es ficción No No Esto pasaba bien Recuerdo perfectamente Que su nombre se ponía algo rosado Ay 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 Y en 2015 creo Pues si no empezaron a usar Pero bueno En fin Bueno A usar Y digo abiertamente Sin que te discriminaran tanto ¿Ya se te pasó el coraje? No Una vez te voy a decir Mi amorcito Yo no estoy bromeando Yo no quiero que nuestra hija Se vuelva como mi primana Y dale con tu primana Qué necio A ver Mi vida A ti te gustaría Que nuestra hija Fuera lesbiana Por jugar fútbol Porque así Siendo muy duro con ella Estoy muy blanda Mi vida Estoy muy blanda A ver De una vez te voy a decir No debemos ser alcahuetes ¿Eh? Y tú eres bastante alcahueta Con todo respeto Mi amorcito No mi amorcito Mi amorcito A ver No es que sea alcahueta o no Bien Es que la señora comprende Un poco ¿No? Aunque sea De que Puedes jugar al fútbol Dime si puedes Porque si no La mando con mi abuela ¿Qué? ¿Eh? Ay No voy a hablar con ella La abuela la quiere mandar encima Con los machistas Que imagínate como termina esa nena ¿Sí? Está bien Ay mi vida ¿Qué? ¿Sabes qué estoy pensando? Ajá Sí Que estás muy amorosito ¿No? Sí No quiero ver más idiotece de este tipo Vamos a ver a la nena Yo soy niña ¿Y eso qué? ¿A poco no sabes correr o patear un balón? Sí Pero no me gusta Déjenme que voy a apagar un poco el... No el interno Bueno sí Voy a apagar el internet Para que no me caigan mensajes Mientras estoy grabando ¿Bien? ¿Por qué nunca lo has intentado? No No me gusta estar toda sudada Y de panza La verdad Yo sí prefiero andar cómoda Pero tengo más vestidos que otra cosa Y así te ves bien bonita No es que no me gusten Solo que no puedo correr bien Y grasas abajo Y ya Asunto resuelto Y así es más difícil que te cache tu papá Ya ves Y tú Deberías hacerle caso a tu amiga Estás fuerte Deberías hacer, no sé Básquetbol, por ejemplo No, señora Rocío Sí, mamá me... No entiendo por qué las leñitan No se dejen En esta época Las cosas son más fáciles Ay, no Es que en mi época No, no, no Toda está Totalmente de acuerdo No vas a comparar Pleno siglo XXII Con las épocas de antes, ¿no? Y antes Claro Yo creo que todo ha sido una lucha De igual manera Pero si antes Sí era complicada la cosa ¿Bien? Pero ya está Esas épocas ya murieron No existen Estaba complicadísimo Obviamente sigue habiendo gente ignorante, ¿no? Machista Pero, en fin Ha cambiado bastante Hace mil años Mariana ¿Qué hace mil años? ¿Qué? Bueno, hace mil años Esta vida Pues no la dejaban jugar Y mi papá me prohibía Jugar al voleibol Que es lo que me apasionaba Yo me tenía que esconder Porque además teníamos que usar unos chorcitos Y me decía que yo estaba enseñando todo Pues es más cómodo Ojalá Que los adultos vieran con tus ojos, Luisa Las cosas son más simples Los adultos No las complicamos Totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Vámonos ahora Eh... Para dejarlos ni un poco Vámonos acá Ahí está Un ratito, ¿sí? Luisa Ya te dije que no ¿No viste cómo se puso tu papá? No sé por qué No hice nada malo Pero es que ¿Qué ganas con llevarle la contra? Solo quiero jugar Ay, Luisa Mejor ponte a doblar Ándale, ayúdame Que tenemos mucha ropa que doblar Perdóname Pero sos la madre Tiene un marido machista la señora Le está afectando a la nena Yo Si veo que mi novio Mi novia, lo que sea Es machista Y no es capaz de cambiar esas actitudes Perdóname Pero yo lo dejo ¿Bien? Porque uno puede dar la chance De que bueno Ya No se vaya al psicólogo No sé qué tenga que hacer Para dejar su pensamiento machista Pero Uno da oportunidad Y ya si no cambia Después lo deja Y más si hay un hijo de por medio Que ves que le está afectando Es justo Señorita La vida A veces no es justa Ándale Dobla Ayúdame Mi amor No tiene por qué ayudarte a doblar Nada Quieren que la nena se ponga a doblar Y ayudarla En cosa de la casa Por ser mujer Jugando en el parque Yo no Porque no puedes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy niña? No No Están todos los nenes jugando en el parque Que no la dejan ir a jugar Como si el ser mujer No puede jugar con un varón O sea ¿Qué dios? Ustedes hay que De verdad De verdad Miren que Ando con mi paciencia hoy Ay, ay, ay Que tienes ocho años, Luisa No puedes irte al parque solita No pongas la excusa de que tiene ocho años No la dejas ir porque Juegan con varones Entonces tú ven conmigo ¿La dejo ahí botada? ¿Que mis pedidos se entreguen solos? Si quieres yo la llevo y la traigo Tengo mi día libre Ay, no ¿Cómo crees, doña Lucío? Qué pena A ver, a ver Ella la va a llevar Así que ya Dejémonos idiotes Se la lleva al parque Vean cómo juegan con los nenes Y por suerte Sé diviarte ¿Bien? A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿qué? Porque eso de estar jugando en pupones No se vale Ya está, me la cimé la pierna Súper bien Espera, Mario, no te vayas Bien, estaban jugando al fútbol Uno empujó a otro No quiero mostrar mucho Porque son niños por políticas, ¿bien? Vámonos ahora A cuando ya están en la casa de nuevo Pude ir a jugar, por suerte Gracias por dejarme ir a jugar, mamá La señora Rocío es bien buena onda ¿Sí, verdad? Sí Pero, ¿no hay que abusar, mi amor? No es como las otras abuelitas que conozco Ay, sí Me dijo que tiene como 70 años Hay abuelas que son más jóvenes De igual manera No todas las abuelas son machistas De hecho, mi abuelo era bastante Y cambió por el tiempo O sea, yo creo que uno A través de los años Ve que la sociedad La gente va cambiando Y uno se va acostumbrando a eso Y va cambiando los pensamientos ¿Qué? ¿70 años? Sí Pues se ve más joven Dice que cada vez que puede Juega a voleibol ¿Vámonos al dicho? Vámonos al dicho Yo creo que sí No, sí, están buenos ¿Y qué comida va a comer, eh? Buenísimo Están muy buenos, eh Y no lo digo solamente porque yo los hice Nada más les veo las caras a los dos Con esos sexos Me quedaron buenísimos ¿Y de repente para llevar? ¿Cuántos quieres? Bueno, uno más para nosotros ¿Uno más para llevar? Sí, sí, sí A ver, a ver Vamos a resumir eso Que no importa mucho A ver el padre ¿Qué le dice a la nena? Como que como debe de ser Como debe de ser, mijita Como debe de ser Mira Tu mamá debe ser la encargada De que tú Estés siempre Femenina ¿Eh? Bien peinadita Y no ahí toda mugrosa Como si fueras una Pues machorra A ver, Ramón La nena puede andar Sucia si quiere Bien Y no tiene por qué peinarse Eso de que Ay, de que por ser mujer Hay que andar siempre arreglado Realmente me parece patético también Y es una niña ¿Por qué se tiene que arreglar? Pero es que no es la verdad Es machorra Los niños Vean como la niña No sabe ni siquiera Lo que es machorra A ver Los niños A la edad Es normal que anden sucio Es peinado Porque juegan Bien Y andan de acá para allá ¿Qué pretende este tipo? Diciéndole a una niña chica Que tiene que andar arreglada Bien Y encima Porque esto ¿Qué es tan? En fin de semana Porque si dijera Ay, arréglate para clase No te digo nada Pero literal Y encima Ya vieron hace un rato Que esta también Esta igual o peor La madre Que la mandaba A ayudar a fregar Y todo eso Solo por ser mujer Bastante machista Qué asco Me dan estas clases de mujeres Encima tú Siendo mujer Qué asco Qué asco Nada, mi amor Cuando seas más grande Te explico No Para qué esperarse No, no, no Machurra es algo De una vez que sepa Para que no haya fallas No, yo Yo te voy a decir A ver Machurra A ver, a ver Ya sabemos lo que es Pero escuchemos a este imbécil Eh, ¿te acuerdas de tu tía La que Mi prima Ana Una grandota Enorme Parece toro Ay, Ramón Por favor No, no Es la verdad Mi prima Ana Siempre fue así como Con todos Pero no solo eso Se viste como hombre Se porta como hombre Es una auténtica Machurra Además Se puede vestir Y portar como hombre ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si acá la ropa No tiene género Bueno, a ver Yo pienso que Eh, eh Están polleras Y esas cosas Pero de igual manera Son gustos, ¿ven? Y si hay un hombre Que quiere usar polleras Lo puede usar Al igual que si hay una mujer Y quiere Eh, ponerse ropa de hombre ¿Cuál es el problema? Pero ¿Cuál es el problema? Si uno no va a dejar de ser Más mujer o menos hombre Por la ropa que tiene puesta Ay, hay que escuchar A esta gente Imbécil Miren, ah Además Perdón Le gustan las mujeres Pero ella es ¿Cuál es el problema? ¿Mujer? Ah, eh Si Tu mamita es mujer Yo soy hombre Mi prima Ana Por favor ¿Y tu prima Ana jugaba a fútbol? Eh No solo jugaba a fútbol Mi prima A ver Todas las que hacen Lo que hacía mi prima Ana Y lo que estás haciendo tú Lo que te gusta a ti Básicamente lo que dice el señor Es que si termina haciendo cosa hombre Puede terminar siendo lesbiana Como si eso Eh Repercutara en algo O como No sé Realmente me parece Patético Patético Yo Yo de chico jugaba también a las muñecas Pero me gustaba mucho Jugar al fútbol Eh Jugar a juegos de hombres Bien Y hacía muchos juegos De hombres Entre comillas Y vean 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 Me he visto como hombre No me gusta vestirme de mujer Y aun así soy gay igual O sea No tiene nada que ver una cosa con la otra O sea Hay que escuchar a esta gente Y me voy a poner violento Me voy a calmar porque me voy a poner violento Ya me aburrí Ah Tú solo quieres estar jugando fútbol Ay no es cierto ¿Es lo que le gusta a ella? Bien Adelantemos esto un poquito A ver A grabar ¿Cuántas veces Te he dicho que te alejes de la pelota? No quiero verte en ciencia de una pelota ¿Eh? Vamos a ver Claro Este tipo de acá Este el de Rulito La invitó a jugar al fútbol Bien Entonces vean Están ahí jugando al fútbol Y justo el padre Lo ve Viene como un loco Atrás Y la saca Y le dice lo que le dijo Que no lo voy a volver a reproducir Han puesto una imagen en medio del video Acá vamos a adelantar esto Bien Hasta acá está la parte 1 Chicos No se vayan Porque Voy a hacer Parte 1 Parte 2 Y un video completo del capítulo Voy a hacer una pequeña pausa Para decir algo Si quieren ver el capítulo completo Sin salir yo Reaccionando a él Pueden hacer click En el link Que les dejo en la descripción Allá de la play store Intalen esa aplicación Una vez que la intalen La abren Cuando la abran En una parte que dice la rosa Presionan ahí Y la van a poder ver Pero si quieren verlo Con un solo click Mucho más fácil Pueden hacer click En el botón Que se unirse acá abajo Una vez que se unan al canal Y sean miembro En la apestada comunidad De mi canal de YouTube Les va a aparecer un link Ustedes Si ya se unieron Pueden ir ahí Presían en ese link Y con un solo click Van a tener acceso A todos los capítulos completos Sin salir yo Otra cosa A veces Televisa Me reclama los videos Por copyright Si ven que aparece el video Como recortado Es porque Televisa Me lo reclamó Lo que haré Es recortar la parte Reclamada Y cualquier cosa Resuelvo el video Si el video aparece Como recortado Es porque Lo reclamaron Y lo resumiré Y lo reclamaron